¡Alto del menú! ¡Alto del menú! Volvieron a Chile en marzo de 2017, pero ni las policías, ni la Fiscalía, ni la Agencia Nacional de Inteligencia les perdieron la pista. Son Francisco Solar y Mónica Caballero, investigados y absueltos por el caso Bombas 1 en 2012, condenados en 2013 en España por colocación de artefactos explosivos en la Basílica de Zaragoza, y esta madrugada detenidos una vez más. Son los principales sospechosos del envío de dos encomiendas bomba en julio del año pasado y dos artefactos explosivos puestos y detonados en el edificio Tánica en Vitacura en febrero de este año. Hasta este momento nosotros los tenemos vinculados directamente a ellos dos. En el caso de él, en las cuatro artefactos explosivos, en el caso de ella, respecto de dos artefactos explosivos que son de la empresa, puestos y explotados en la empresa Tánica. La primera de las bombas llegó a la 54 Comisaría de Huechuraba. Ocho carabineros resultaron heridos. El hecho fue calificado entonces como atentado terrorista. Según la Fiscalía, se trataba de un ataque planificado dividido en dos partes. La otra encomienda explosiva iba dirigida al exministro del Interior, Rodrigo Ginzpeter, con oficina en el edificio del Grupo Quiñenco. En ambos casos, los paquetes llegaron a su destino, pero solo el segundo alcanzó a ser desactivado por personal del GOPE. Siento el golpe fuerte, todavía lo tengo en mi oído. ¿Qué es lo que vino después de eso? Humo. Las indagatorias indican que el 24 de julio, un día antes, Solar se dirigió a correos de Chile en el bosque y envió ambos paquetes. Un año tuvo que pasar para su detención y la de su expareja, Mónica Caballero. Él en su casa en Quinta Normal, ella en Santiago. Durante el día, las diligencias continuaron. En el departamento de la mujer se habrían hallado elementos sospechosos y de riesgo para la población. No se entregaron más detalles. Eso sí, actuó el GOPE y los vecinos fueron evacuados. Estamos hablando de delitos de extraordinaria gravedad y esperamos que la justicia evalúe esto con el máximo rigor y pueda establecer las mayores sanciones y las mayores penas porque estos delitos no pueden quedar en la impunidad. Hoy fueron formalizados. La fiscalía aportó evidencia biológica, fotográfica y fílmica que daría cuenta de la participación de cada uno de ellos en los hechos. La encomienda enviada a Hintz Péter y que no detonó contenía dinamita en ese hecho y por la bomba enviada al mayor Guzmán de la comisaría de Hueturaba, Francisco Solar fue formalizado por dos homicidios frustrados contra carabineros, homicidio calificado frustrado contra el exministro y por delitos de la ley de armas. En el caso del edificio Tánica, se les vinculó a ambos y fueron formalizados por delitos de colocación y activación de artefacto explosivo.